Hola amigos, en Tobolsk, un perro llamado Mishka ha estado deambulando por el costado de la carretera durante 11 años. Los ojos del perro estaban llenos de tristeza, pero de vez en cuando también había esperanza en ellos. Los ladridos irrazonables del perro, sus lloriqueos y llantos, a veces llegaban a la gente que decían que algo pasó aquí, y muchos vecinos de la ciudad saben exactamente lo que pasó. Sin embargo, todavía no sin sorpresa, hablan de lo que le sucede al perro cuando alguien intenta llevárselo a su casa. La tragedia ocurrió en 2009, cuando Mishka tenía poco más de un año. Su dueño fue atropellado por un automóvil en un paso de peatones en la carretera hacia el río Aremsianca. Testigos presenciales afirman que se trataba de un Mercedes en el que había un grupo de jóvenes adentro. El perro logró saltar por encima del coche, pero el dueño no logró evitar la muerte. Desde entonces el perro va deambulando por la carretera, esperando el regreso de la persona con la que eran mejores amigos. Los residentes de Tobolsk intentaron cuidar al perro, mostrándole preocupación y dejándole comida. Los ojos de Mishka, cuya tristeza no ha desaparecido durante 11 años, periódicamente reemplazados por la esperanza, no pueden dejar indiferente a nadie. Esta historia era conocida por muchos antes, pero desde que la información sobre el perro comenzó a aparecer en las redes sociales han aumentado los que desean visitar a Mishka. El perro se acostumbró gradualmente a la atención, pero aún a menudo evita tanto a las personas como a los coches. Mishka no permite que nadie se le acerque, solo espera a una persona. El perro cree que su fiel amigo definitivamente regresará. De este comportamiento del perro se puede entender que casi nunca se separó de su amo durante su vida. Varias veces intentaron llevar a Mishka a nuevas familias. Pero el perro se escapó de todas, prefiriendo la vida al costado de la carretera, incluso en las condiciones más incómodas. No le importa el tipo de clima y la temporada en la que tenga que pasear por la carretera. ¿Qué pasaría si su amigo viene y él no está? ¿Cómo podría dejar su puesto? Hachiko de Tobolsk también fue llevado a su lugar de residencia por los familiares del fallecido. Pero el resultado fue el mismo. El perro aullaba, lloriqueaba y se negaba a comer todo el tiempo, a pesar de que antes conocía a estas personas. Tal imagen ni siquiera fue sorprendente, sino que generó una verdadera confusión. Mishka fue liberado de nuevo tan pronto como se dieron cuenta de que no estaba interesado en estar en un lugar cómodo, ni en la comida sabrosa ni en juegos divertidos. Y tenía claro que ni las personas más bondadosas y cariñosas se reemplazarían a su difunto dueño. Los residentes de la ciudad trataron de apoyar al perro, incluso le construyeron una caseta al lado de la carretera. Todos ya han entendido que nunca dejará este lugar. Las personas que van con el coche a menudo se detienen para alimentarlo simplemente para decirle algunas palabras amables. Los veterinarios también visitan al perro. La atención que recibe Hachiko de Tobolsk sería la envidia de muchos perros, pero solo una cosa es importante para él, esperar. Los perros realmente sufren mucho cuando se separan de su dueño. Se afligen y no encuentran un lugar que pueda aliviar su angustia. Sí, no son capaces de entender que algunas cosas son irreversibles, pero después de todo las personas en una de las etapas del duelo creen que sus seres queridos puedan regresar con ellos. Hasta el final de su vida el perro puede esperar a que el dueño llegue al lugar donde lo dejó. Un perro es una página importante en la vida para un dueño cariñoso, pero para un perro es toda su vida. Si te gustó esta conmovedora historia, por favor dale a me gusta, escribe tus comentarios y compártelo con tus amigos. ¡Nos vemos pronto!